Hola gente de Hone Studios otra vez con ustedes con un nuevo tutorial de la aplicación Band in a Box for Windows versión 2014. Hoy vamos a hablar un poco sobre las opciones de MIDI, vamos a ver cómo importar MIDI y cómo exportar MIDI y cómo conocer los acordes de un MIDI que tengamos en nuestra colección de archivos. Inicialmente vamos a mirar entonces vamos a crear una pequeña secuencia, vamos a jugar con un Re por ejemplo, con un Sol, vamos a jugar aquí con un Do y regresamos aquí a Re, para que eso sea menor aquí menor también, entonces tenemos aquí una pequeña secuencia en Jazz, pequeño Jazz, entonces para exportar MIDI cuando tengamos nuestra pista hecha con nuestros acordes, nuestros arreglos aquí estructurados dentro de la aplicación lo que hacemos es irnos simplemente a esas opciones que dice MIDI, acá arriba, si le das clic te va a salir este menú contextual desde el cual entonces tienes muchas opciones para exportar, explico uno a una, el primer tipo de archivo MIDI que podemos exportar es archivo MIDI tipo 1, que se llama multitrack que es el normal, donde cada instrumento lo vas a tener por separado en el archivo cuando le importes a tu secuenciador o a un estudio virtual como FL Studio por ejemplo Ripson, al importar el archivo MIDI tipo 1 por ejemplo, vas a tener la batería independiente, pero la batería te aclaro va a ir toda unida, es decir como si estuviese mezclada ya, el bombo, la caja, el charles en fin solamente vas a tener la batería allí en conjunto mezclada, vas a tener allí también el bajo independiente, la guitarra, el piano y los string ok, y la melodía dependiendo del instrumento que hayas utilizado para crearla dentro de la aplicación, ese es el formato tipo 1 multitrack ok, luego tenemos acá el tipo 0 en donde todas las pistas, todos los instrumentos van a estar mezclados en una sola pista ok, entonces vas a tener por un solo archivo que vas a exportar y en ese mismo archivo va a ir mezclado en diferentes líneas obviamente cada instrumento, pero va a ser complicado trabajarlo ok, porque no van a ser multitracks sino un single track, un único track, una única pista, así que te recomiendo pues el multitrack normalmente es el que suelo utilizar, tenemos el karaoke card, si utilizas algún programa para karaoke pues especialmente aquí tienes la opción para exportar tu pista exactamente para ese tipo de formatos card ok, si utilizas el karaoke canta creo que es, o el bambasco, entonces te puede servir esa opción para exportar, también tenemos las separadas, esa cuarta opción que se llama drums separadas de los tracks, es decir que vas a exportar la batería y no va a ser como en el tipo 1, en el tipo 1 te explicaba que la batería es única, toda mezclada en conjunto, pero acá en esta última opción vas a tener la batería dividida en partes, es decir vas a tener el bombo independiente, la caja independiente, el charles independiente, los crash, los aéreos, en fin, cada cosa independiente, así que si estás trabajando y necesitas simplemente las baterías de una pista pues para posteriormente procesarlas esa sería la mejor opción, en el caso que quieras simplemente las pistas melódicas separadas y la batería conjunto pues entonces el tipo 1 ok, luego que hayas escogido la opción que vayas a utilizar para exportar, te vas acá y le dices file on disk, guardar archivo en disco y seleccionas el lugar donde lo vayas a guardar, le das el nombre y le dices guardar, ok, o simplemente, vuelvo acá, le dices simplemente copiar al portapapeles el clipboard y luego lo pegas en tu secuenciador de audio donde lo vayas a utilizar, la manera más segura siempre va a ser esta, file on disk, ok, tienes acá las opciones, acá puedes configurar algunas opciones generales, ya desde gustos, ajustar el rango, ok, de lo que vayas a exportar desde qué barra hasta qué barra por ejemplo, o toda la canción entera, te da la opción de whole song, canción entera o parte de la canción, entonces yo quiero que me exporte desde la barra 1 por ejemplo hasta la barra 13 nada más, entonces simplemente le colocaría barra 1 y aquí hasta la barra 13, ok, y eso sería exactamente la parte que voy a exportar, o sea que es útil por si tienes midis y te necesitas una excepción de un midi simplemente, entonces busca la excepción y te ubicas y dices necesito desde la parte 10 hasta la parte 15 y ubicas y le dices ok y esa es la parte que el programa va a exportarte, ok, para posteriormente tú trabajar con él, luego que hayas seleccionado, entonces simplemente le dices, cuando le das aquí en file on disk simplemente lo que te dije le das el nombre, le das guardar y automáticamente vas a tener tu archivo midi como los que tengo acá yo guardados, ok, te lo voy a mostrar acá, tengo acá por ejemplo este y amazing grace, ok, que son los con los que te quiero mostrar también cómo importar, en el caso que no quieras, que quieras conocer las notas de un archivo midi que tengas, lo que haces es decirte simplemente file, buscas open midi file o simplemente presionas la tecla F7 también lo puedes hacer y allí vas a tener la ventana para cargar un midi, en este caso voy a utilizar este noche de paz y allí voy a tener mágicamente todas las notas que conforman esta canción, así que si quieres aprendértela es una manera fácil, vuelvo y te digo de importar en midi tus canciones favoritas, mirar cómo está organizado, mirar inclusive el tempo, ok, y empezar entonces a juguetear con ellas para a conocerlas y aprenderlas, voy a hacer un previo para que escuches, ok, como puedes observar acá en esta ventana melodía te va mostrando acá en la pestaña de piano, te va mostrando aquí exactamente las notas y las posiciones de las mismas, así que es una manera fácil de conocer cómo está estructurada una canción en notas y en acordes, en fin, y en tiempo exactamente, así que esas son las opciones de midi básicas que puedes trabajar dentro de la aplicación Vanina Box, pues espero te sirva, espero te empieces a acercar al programa y empieces a usarlas para que pues empieces a mejorar en cuanto a la manipulación de esta aplicación bastante interesante, muchas gracias por vernos y seguirnos y hasta una próxima ocasión, bye bye chau